Bueno, pues yo iba a dar las gracias una vez más, pero solamente las gracias y me iba a pasar la voz a todos vosotros. Pero en vista de que aquí ya pasan de mí de tal manera que ya ni me dan la palabra. Pero es igual, porque como yo en el control, en el plató, la nena es la que manda, por mucho que foreis de las órdenes y que el otro este y el albarito me diga que tal que cual, pues yo tendré mis horas a la semana de dominio en el plató y podré decir lo que me dé la gana. Seguiré haciendo y diciendo lo que quiera, lo que me sale del bolo, como dice Milo, exactamente. Pero me he propuesto ser objetiva lo más posible, os lo prometo. Aunque os parezca extraño, cada año digo, me propongo ser objetiva. A continuación digo, es muy difícil que un presentador que ama de tal manera lo que hace sea completamente objetiva porque teniendo en cuenta que son comportamientos humanos, yo tengo mis propias ideas, que no siempre tengo que trasladar, pero que algunas veces se me van a ver en cualquier caso. Sobre todo cuando tienen relación con injusticias o con un tratamiento machista, etc. Y eso quiero decir, simplemente, que estoy muy contenta de seguir en un equipo como el que estoy, en el de Zeppelin y trabajando en la cadena Telecinco. Que estoy tristísima de haber tenido que dejar cuatro porque mi jefe no me deja compaginar. Ya le doy con Telecinco, o sea, cuatro con cinco. Y que voy a echarle menos a Jordi mucho en el debate, pero que está haciendo un grandísimo trabajo en el gran debate y en cierto modo comprendo que no quieran que se compagine porque realmente está haciendo un excelente trabajo político y de investigación ahí y me quito el sombrero, vamos, con el trabajo que están haciendo. Y entonces no sé, y esta es mi pregunta, ¿quién va a presentar los debates? Pues nos sabremos en muy pocos días, ¿no, Javier? Se admite la puesta. Os digo una cosa. Vamos a ver, vamos a adquirir. No, 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 vale. Esto no es una rueda de prensa tipo Rajoy. Aquí se contestan las preguntas. A ver, la situación es la siguiente y a mí me parece justa. Van a intentar que los presentadores de la cadena tengan la oportunidad de trabajar todos lo más posible. Es decir, que no repitamos. Por ahí te doy una pista. Eso me han dicho a mí. Lo has dicho tú.